No se trata de llevar todo lo que puedas, se trata de llevar lo indispensable, lo que será necesario en este choque de planes, donde al final la soberanía de Dios triunfa, retiro para juniors de 10 a 15 años, 3, 4 y 5 de noviembre en finca La Loma, Chimaltenango, 425 quetzales por persona. Después del 29 de octubre tendrá un incremento de 50 quetzales, inscríbete en FraterTicket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Te invita la zona de campeones.